Hola amigos, bienvenidos. Aquí Asturino y estamos en Aragami para continuar con el capítulo 6, el Mausoleo de los Caídos. Recordad que tenemos dos nuevos poderes, así que vamos a intentar ponerlos en práctica hoy a tope. Intentar usar el vórtice extraño que tienen, o el Shining se llama si no me equivoco, para poder acabar con los enemigos a mayor número. Tenemos aquí una fortaleza, a ver. Seguro que hay que entrar, ahí vamos. Tiene un señor detrás mirándote. Te observa. ¿Qué sitio es ese? ¿Pero qué? No sé qué es, pero no es obra de mi gente, eso seguro. ¿Entonces quién lo construyó? ¿Cayo? Eso supongo. ¿Erigiría algo tan feo delante de mi ciudad? ¿En qué estaría pensando? Pero es enorme. Si no está aquí antes de la guerra, ¿cuánto tiempo llevas cautiva? Me temo que no sabría decir, la sucia magia que usaron contra nosotros nos dejó dormidos durante mucho tiempo. Bueno, ya lo descubriremos tarde o temprano. Amiga, pero vamos a ver. Aunque lleves 100 años, hay encerrada, van a hacer todo esto delante de tu ciudad, ¿eh? No sé que mientras estará muerta, será un espíritu que intenta buscar la salvación. Curso, dice que viene a entrada oculta por aquí, no me gusta nada de este sitio, de menos prisa, ¿de acuerdo? Claro, claro, como no eres tú quien pelea con los amigos. Bien, tenemos el Shin en el Kaga. Vamos a empezar con los Kunai y luego iremos cambiando. Como siempre, claro. Podremos entrar ahí arriba. Pero cuidado porque aquí hay luz. Y seguro que nos ven. Vale, tenemos un montón de ellos, tú. A ver, ¿por dónde quiero ir? Hacia la derecha. Vale. He oído algo. ¿Qué nombre? Son rojos con mi mente. ¿Qué me estás contando? Si no, hice ruido, tío. Bueno, igual le di sin querer al botoncillo. Esto ya hace cuanto le vi más oleo. Sí, muchos de nosotros trabajamos ahí unos años atrás. Queríamos mostrar nuestros respetos a los que perdimos en la guerra. No nos hicimos nada en comparación con los adeptos de tierra. Estos tipos sabían construir rápido. Pero, ¿cuánto de rápido? Recuerda el objeto de Calle en aquellos tiempos. Era un aviso impresionante. Adeptos de todos los elementos y hermandades uniendo fuerzas. Hay que ir por ahí, ¿eh? Ojo. Allí estoy muy contento de historia, compañero. Brindaremos por ello luego. Pero es un problema ir por ahí. Porque es que son un huevo, tú. El problema de ir por ahí... Que nos la van a liar. A ver, vamos a bajar primero. Voy a intentar llamar a uno. A ver, tú. Vienen dos. Vienen dos, pero ¿de dónde, macho? Todos estos sordos. Vale. Ahora me oyen, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Vale, ¿este debería venir aquí? No. Perfecto. No nos venga la sombra. ¿Con dónde deberían? Vamos. Vale. Uno menos. Así por lo menos no nos da tanto la vaga este. Vamos a intentar... Ahí. Bueno, perfecto. Este va a venir por aquí. Ah, te pírate, ¿eh? Ahí está. Es conterrán la... Y, perfecto. Lo bueno es que he dejado el cadáver ahí detrás. No te ven. Pero ahora cuidado en la derecha. Tenemos gente por aquí. Sí, tenemos un par de ellos por ahí. A ver si podemos engañar a este. Ahí está. Los de ahí dentro deben estar huyéndose locos. Vamos a intentar matar a todos. Por lo menos para hacer buena puntuación. Vamos. 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 Buena puntuación. No haremos el ridículo como... Como bastante a menudo hacemos últimamente. Con tantas muertes. No sé cuánto durarán estos... Capítulos a partir de ahora porque cada vez... Veo que son más largos y más largos... Los mapas así que... Cuidado con eso. Vale, tenemos aquí una entrada. Podemos matar a este desde el cielo. Aunque arriesgamos un poquito sin ver lo que había detrás. Pero bueno. Hubiéramos hecho ahí... Un quiebro bueno. Que es una especie de catacumbra esta. Vale, ojo por aquí dentro, eh. Me parece muy sospechoso que no haya nadie. Hay un pergamino. Casi me lo salto. Eso que me asomé aquí, eh. Bueno, tenemos una idea. Tres puntos. Vale, guardante. Porque entramos ya en salas. Una especie de comedor. Que no me gusta un pelo. En cuatro. Viene en cuatro. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me puedo absorber a los cuatro ahí. Vamos a probar, a ver. A ver si caen los cuatro en la trampa. Se rían las risas, eh. Tres. Solo vienen tres. Los malos que no vienen a la vez. Y se puede liar parda. Ahí está. ¡Oh! ¡Hala! Tres de golpe. Good eater. Un logro, sí señor. Vale, ahora tenemos tres menos de los que preocuparnos por aquí. Lo vemos que aquí hay mucha luz de Dios. Y no me gusta nada. Necesitamos buscar una localización a la sombra. Pero es que desde aquí no puedo ver nada. Uh. Vale. Vamos a mirar primero nuestra espalda. Escaleras. Madre mía. Esto es un puto laberinto. Yepa. Vale. Este viene hacia aquí. Este no se va a dar la espalda, así que... Vamos a matar a este. Antes de que venga nadie más. Lo bueno es que nos libramos aquí de unos cuantos. Vale. Tenemos aquí un... Pergamino. Hay que ir hacia allí. Hacia aquí. Hay que ir a un montón de sitios, tú. Vale. Vamos a ir limpiando primero, eh. Arangami. Currus. Traemos información. Es que hay puertas. Dice que la habitación central... 53 puertas. Es un centro. Hay una barrera de luz que debemos atravesar. Sí, pero... Déjame matar. Hacen una energía de cuatro orbes cada una de las salas de honor elemento. Fuego, agua, tierra y viento. Tendrás que destruirlos para llegar a otra semana. Pues no me lo pones fácil, tú. Menuda novedad. Vale, vamos a acabar con este de aquí primero. Vale... Y ya, listo. Vale. Ahora sí que deberían estar todos muertos. Ay, no te puedo absorber. Me caches. Vale, pues nada. Eh... Creo que voy a esperar para rellenar los poderes. nunca se sabe. Uy, a ver si hay un pilar de luz. Claro, cada año pide un permiso y luego junto a mi familia. No es algo fácil de olvidar, como tampoco son los caídos de batalla. ¿Cómo funciona, por cierto? Es un arma rayo de luz. Mecanismo de la torre central, creo. Se ve que lleva semanas cargarlo. Debe ser peligroso de estar allí dentro mientras está en funcionamiento. En efecto, por eso en general he decidido poner eso allí dentro. Uy, eso es qué. Vamos a utilizar el Shining, metemos una aquí. Vamos a intentar activarlo. Cuando vengan a ver qué coño pasa. Vamos. No, tío. Que fail más grande. Acuérdate, acuérdate, que esté bien. Casi nos ve, ¿eh? No. No, 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 no. Me da agua. Mira que estamos sembrados. Eh, tío, ¿qué me estás contando? No sé qué pasó ahí Esto estaba hecho, ¿eh? Estaba hecho Y nos dio, tío No sé qué pudo pasar ahí Fue una cosa muy extraña Le estaba dando la X Y no los pude matar Bien, creo que este era el último ¿Y ahora qué? Tenemos una barrera ahí Vale, tenemos arqueros por un lado ¡Me dios! Y yo Vale, me ha visto, ¿eh? No sé hasta dónde me vio Pero me ha visto bastante No, por aquí no has visto nada, tío Pírate Se me gusta Uy, cuidado con aquel arquero No, tío Menos mal que me he cambiado aquí Vale 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 Se pira uno Se pira en dos Espera, vamos a poner un vórtice aquí Y llamamos a estos dos pringados Sí, sí Vení, vení Vais a flipar ¡Ajá! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un vórtice os ha comido el culo Genial Nos queda uno arriba Marquero que le vamos a dar pasaporte ahora No, no, no No sé si viene este aquí o qué pasa Pero si va a venir Va a tardar Día y medio Esto sí ¡Ajá! Sí que hay ¿Ves? Ahí está Cinco puntos de habilidad Pasa, hombre Te quedas atascado Bien Bien, ahora Hacia la salida Que no sé ni dónde estaba ya Por aquí Quizás Sí, vale Tenemos una rota Vale Antes de nada Vamos a ver Si tengo Que no sé por qué Ah, bueno Igual tengo que desbloquearla de arriba Para coger las siguientes No entiendo Ah, bueno Este es el segundo rango Claro Tengo que coger este Para Para este Vamos a coger el Este por si acaso Pulsar y verlo Vamos a ver Todos os quitamos Vale Pues tenemos Hay todos los básicos Por lo menos Perfecto Ahora ya tenemos Unos cuantos poderes Que por cierto Vamos a recargarlos aquí Nos quedan Dos templos Puede ser Puede ser Este es el de aire Vamos ahora Al siguiente Que estaba por aquí Este es por donde entramos Vale Son 25 puntillos Tío No lo puedo absorber Vale Tú por aquí Para que Para que Tengo que buscar Buscar otro escondito Un poco más alejado Porque ese cabrón Se giró Y me la lió Tío Y no puede ser Así que lo voy a poner ahí Y me voy a esconder en este lado Vale, lo enchufamos aquí No, donde iba ya A liarla Vamos al personal Tienen que venir cuatro Vale, lo escondemos ahí Cuatro, eh Cuatro, eh Vienen Uno Dos Tres Venga, corre Repollo Que tiene que absorber Este chinen A las cuatro, chaval Venga, pa' casa Una sentada Por aquí Ha de quedar alguien Vale Vamos a ver Dónde está la gente Aquí Tenemos Uno, dos Tres Y cuatro Vale Son los que quedan Por arriba Solo queda aquel Por lo que me alegro Mira, otro que ha subido ahí A ver Dónde se pone Este No tengo Kunais Madre mía No, no, no No, no No sé si me gusta Que venga aquí Este Bueno No ha salido tan mal Sabía que iba a haber algo Escondido Si no Para qué tanto espacio Aquí Vale Nos queda Uno Dos Tres Mano Mano Mía Cuatro Y este era el tercero Creo que hay entrados Por todos lados Ah, hombre Para casa Joder 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 Vale Por lo menos Este templo Uno menos Nos quedan tres No me digas Que el otro no funcionaba Porque esto sería La re re panache Ya Vamos a cargar esto Y a ver a cual tenemos que ir Teníamos El de tierra Aquí está Sí señor Estaba Escondido Madre mía Perfecto Solo queda uno Sí Y seguro que es el más Jodido Vamos a La salida Está por aquí La verdad Que se está haciendo largo Esto Pero Saben gestionar Bien El cambio Digamos De De dificultad Vas pasando de súper sencillo Y corto A cada vez más 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 complicado Y más 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 largo Por lo que En esto Ya si pierdes Es bastante Más Problemático Digamos Porque tienes que volver a empezar Y toca bastante La moral El problema Que los gameplays Tendré que cortarlos Un poquito Porque si aún tuviera sprint Pues haría técnicas De ninja Madafakas A toda hostia Pero No es el caso Vale Ya sé que viene a echarme una mano Vamos a ir por arriba Primero Porque me gusta Atacar desde el cielo Tengo más visibilidad Vale Tenemos uno aquí Y por aquí Ninguno Así que vamos a matar a este En sigilo primero Uy Vale Esto se mueve Cuando yo estaba ahí Ultimando detalles Bien No tío Tienes que venir aquí Ahora de verdad Uff Que poco me faltó Que poco me faltó Me ha hecho un vistazo a ver Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Por aquí Uno que nos pueda ver Que es este De aquí Enfrente Y como no hay más Pues lo vamos a matar Corre tío Que nos Nos absorbe Ves Como muere tu compañero Como la absorben El alma Y no te Extrañas Ni una Mínima Tío Con compañeros Así Aquí eres enemigos No Como que has oído Algo A ver ¿Quién ha oído Algo? Conseguido Agarro la puerta De la habitación central Perfecto Si señor Bueno no podemos hacernos Esto sin que nos vieran Pero por lo menos Estamos matando a todos O creo que estamos matando a todos Si nos escapa alguien Va a ser una faena Final ¿Dónde está la habitación? ¿Por ahí? No Aquí Aquí sí Vámonos arriba A ver qué hay Tenemos invisibilidad Por si acaso ¿Por qué? Yep No Vale No hay más que un camino Así que Hay que ser por aquí La fuerza Al fin Cógelo y vámonos de aquí ¿Qué es esto? ¿Una moneda? Un medallón De a los cuatro elementos ¿Qué coño es esto? Esto Esto es de cuando me encontré con Hayao por primera vez Perdí mi muñeca en el bosque Y él la encontró Intenté enfrentarme a él Pero era uno de los tíos de Dakudaga Igual que mi padre Y yo volví a cambiar ese día Me uní a Dakugada Y dije a Hayao Hayao Como se llame Se convirtió en el parecido En lo más parecido a mi padre para mí Hayao ¿Qué? No importa Él parecía muy fuerte Lo era Ya lo creo Hayao se enfrentó a Kayo Desde la vanguardia Hoy que sobrevivió a la guerra Pero después se enfrentó A tres líderes de Kayo a la vez No sé si sobrevivió Yamiko ¿Sientes eso? Oh tío ¿Qué es esto? Es una trampa Arriba No me digas Que tengo que escalar esto Parece cerca Casi Tío que me estás contando ¿Dónde tengo que ir? Uuuu La primera Worth it Worth it Maldita trampa chaval Pensé que nos faría eso Uuuu Por los pelos Ya lo creo La estúpida luz Salud Debe conseguirlo Todo el mundo Debe haber visto ¿De qué me vamos a decir Que me va a mandar un ejército? Argami Argami ¿Qué estás? Esto es Parecen símbolos del sol y la oscuridad ¿O qué coño es esto? Es una bruja Mi cabeza ¿Qué pasa? La guerra Ishoku y Kayo La forma en que acabo todo Argami ¿De qué estás hablando? Tiene que haber una razón para todo esto Las visiones están revelando algo importante Sobre la guerra Pero no puedo entender qué ¿La guerra? Sí La guerra Eso es lo que he dicho ¿Verdad? Estos recuerdos están sobre la guerra Sobre estas tierras Debe ser del pasado de otra persona Ya puedo ver tu pasado No sería raro que pudiera ver de alguien más ¿Pero quién? Creo que lo sé ¿Lo sabes? El general de Kayo Es líder de su ejército General de Kayo Vi a Kayo en esa visión Estaba en la guardia Tal como te dije antes Tiene sentido Eres un aragami después de todo Yamiko Eres un ser vengan antiguo aragami En el momento en que te realicé el ritual Oré por alguien que pudiera buscar venganza Para mi gente Tu espíritu escuchó mi llamada Y es por eso que fuiste a mí Pero al parecer fuiste unido a alguien más El general de Kayo es quien nos trajo a la desolución de la guerra Si alguien merece ser el objetivo de mi gananza La venganza de mi gente Ese es él El objetivo entonces Los recuerdos son suyos Estoy unido también a él Quiero decir eso que Con mi propósito no es salvarte Sino matarlo a él Eso es lo que creo Uy Ya están aquí Debemos sernos ahora Damn it Uy sí señor Ya veis Una hora 17 Jamás de Todos enemigos ¿Qué nos ha faltado? Oh 62-68 Pero si no he visto más Tío ¿Dónde me he saltado gente? ¿Una sala o algo? Me cago en Oh que mal eh Yo que quería hacerlos Todos rango B encima Uff Bueno nos faltó un coleccionable Pero ¿A dónde habrán quedado esa gente? En algún sitio escondido seguro Porque estos A veces no los ves Y te revientan Bueno pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Capítulo interesante Largo Como ya he dicho Esto cada vez va peor Más difícil Y más largo Pero me gusta la historia Quiero saber qué está pasando Qué pasa conmigo Hacia dónde vamos Y qué es lo que tenemos que hacer Porque Pasamos de salvar a una niña A intentar matar a un general De Que causó tanto Sufrimiento a esta gente Después de la guerra Digamos Así que Veremos qué tal avanza Y nada más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos veremos en el siguiente Un saludo domingos Gracias Chao chao